Música Amigos de Youtube, del blog de Artola Aquí nos encontramos afuera de Tres Cruces En este momento, ya con nuestra remera Y bueno, para ir a la calle del Correo Uruguayo Donde se va a alargar la Maratón Es un local que vamos a correr hoy Y bueno, vamos a tomar un Uber Vamos a tomar un Uber En el cual nos va a llevar al lugar que tenemos que Como objetivo, así que Nos vemos en un ratito Lo dejamos con imágenes Música Amigos de Youtube, aquí nos encontramos el baño ya listo Con un sofí para cambiarnos Ya tenemos todo el chip Todo pronto Y bueno, vamos a Nos preparamos con el 421 Para el mercado Bueno amigos, estamos aquí en la oficina de Correo Uruguayo Este hermoso día Esta maratón preciosa que va a estar el día de hoy Y bueno, representando el interior Departamento de La Valleja Venimos a aplicar Y bueno, la verdad es genial el lugar La canción es muy buena de la gente Y bueno, disfrutaremos por aquí esta maratón en vivo Les mando un fuerte abrazo Muy bien amigos del Club de Artola Aquí nos encontramos Que fuera en el Correo Uruguayo Ya pronto para participar en un ratito En el maratón Los sigo acá Así que hay un poquito de movimiento Para que alguien pueda probar Y bueno, vamos cumpliendo Y vamos participando El día de hoy Venimos aquí en la oficina Normalmente la llena Para la marca para el manteo Y todo esto Así que vamos Enamorate Y te otra vez Quiero recordarte Quiero lo bonito Enamorate Bueno amigos, ya está todo listo para alargar El maratón de 5K Y va para arriba 5 3 2 1 Y va para arriba Cargamos Saludos para todos los suscriptores del canal Y bueno, vamos cargando esta 5K Saludos para todos los suscriptores Y bueno Cargamos la 5K del Correo Uruguayo La verdad La vista fenomenal Muy linda la vista De este El panorama Que se puede hacer acá Así que imponente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amigos El blog de Artola Les cuento Ya hicimos 2 kilómetros y medio Para atrás Ahora Tengo que volver para atrás Retornar Para completar Pero bueno Estamos muy felices Como pueden ver Atrás mío Todavía Sigue viniendo gente así que bueno estamos felices por por haber cumplido con esto ya estamos muy cerca de la meta y bueno, estamos disfrutando un poquito de esto también, que es el mar este paisaje tan hermoso la Rambla de Montevideo bueno, que nos permite del interior por el fondo venir y capturar el monumento acá en la capital la capital del país para nosotros es un gusto estar compartiendo con ustedes estas imágenes de esta maratón que organizó el Correo Uruguayo que la verdad está muy bueno porque es una forma muy linda de cuidarse uno mismo y a la vez de brindarle al cuerpo esto tan principal que es entrenamiento y que es esta práctica de realizarlo, pasan muchos autos los modelos, estoy pasando por la Rambla y bueno, primera vez una carrera acá en Montevideo que estamos con el blog de Artola y bueno, es un gusto un gusto para nosotros y seguiremos bueno, hemos llegado ya tenemos la medalla por aquí nos llevamos un recuerdo un lindo recuerdo y bueno, andamos recordando un poquito de la calor muchos grados de calor había pero fue genial conocimos bien espectacular formamos unas lindas amistades en el camino y bueno, que fuimos conversando y contando esta experiencia tan maravillosa como es el Rooney y bueno, estamos aquí en la llegada y les esperamos a más gente que llegue que todavía falta bueno, mis amigos del blog de Artola seguimos en vivo por acá y en este momento bueno, ya terminó la maratón nuestro objetivo sería irnos para Tres Cruces para tomar el ómnibus donde nos va a llevar a nuestra localidad para después compartir este video editar y todo el trabajo que ustedes saben que necesita cada vez que se tiene que editar un video y todo eso pero bueno nos encontramos aquí en este momento aquí en la rumbo al mar aquí rumbo a la ciudad vieja y bueno como terminó la maratón nos vinimos a a un poquito aquí a disfrutar un poquito de esto que es el el aire fresco del agua del mar de la playa y lo más lindo que nos puede haber pasado bueno, caminando descubrimos este lugar como descubrimos este lugar nos vinimos nos vinimos a a disfrutar un poquito y este compartir algo diferente en el canal la verdad que un día fenomenal un día fenomenal que uno no se esperaba este día tan lindo así como para disfrutar porque se había venido el invierno los días empezaban a estar feos montón de cosas montón de cosas y bueno y hoy un día tan lindo un día primaveral de 10 no sé si primaveral o de verano porque de verdad es espectacular lo que se está disfrutando este día la gente se está sumando también a a entrar aquí a la playa a compartir y este y bueno disfrutar esta tarde tan linda que estamos compartiendo y bueno este son las cosas lindas de la vida que que nos brinda la oportunidad de conocer lugares y bueno este lugar lo conocimos por una casualidad lo conocimos por la casualidad de venir a la maratona a participar a Montevideo y justamente lo bueno que la maratona se corría aquí en esta playa de esta rambla y fue cuando cuando conocimos este lugar nosotros vamos a seguir con las imágenes en este recorrido que estamos realizando acá por la ciudad de Montevideo trasciéndole la imagen a ustedes para el canal gracias a toda la gente gracias a toda la gente que le da like al video que se suscriben gracias por apoyar al canal siempre y bueno lo dejo con alguna otra imagen gracias a todos y se yo despirme a mi alma gracias a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!